¿Una poma? ¿Una poma? ¿Una poma? ¿El sobrín? ¿Vina? ¿Quien es el teo sal? ¡Sol! ¿Qué? ¡Te ha dado una cosa muy grande! ¡Te ha dado una cosa muy grande la mía! ¡Una poma! 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 ¡De la mía! ¡No! ¡Aquests son el Neo! ¡Equests son el Neo! ¡Hola! ¡Esto es la mía! ¡A verá! ¡Me dejas que obran! ¡Equests son tus, Neo! ¡Neeo! ¡Aquests son el Neo! ¡Obra-lo! ¡Para tú, Neo! ¡Ves allá! ¡Uy, uy, que cao! ¡Obra-lo! ¡Obra-lo! ¡Open! ¡Open! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el planfer? Escojo. ¿Qué pasa con el planfer? a la pancha 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 a la patria a la pancha a la patria a la pancha a la pancha a la pancha Skye, mira, es un bústalo ahora. Batman. Chase. Claro, porque tú ya tienes cuatro años. A ver. Una poma. Una poma. Ya te harás una poma. Para los leyes. Una poma. Un apple. A ver, Max, ¿qué es? Oye, pues las papás son muy buenas, ¿no? Sí. Pues ahora, al manchalo. Deja'l a sobre, a la taula. ¿Qué dius? ¿Qué dius? ¿Qué dius? Para las mejillas. Bueno, si tienes ganas. ¿Qué no llames ragals? Mira, mira qué chulo ha fet coxinet. Oh, ¿qué es esta nena? Uy, qué caos. ¿Quién es esta nena? ¿Quién es esta nena? A ver, a... Leo, Max. Sí, Leo, Max. Mira, mira, mira. Uau, una Spiderman. Spiderman. Aquest és elèctric, eh? És com el de la mamá y el papá, elèctrico. Mira, ha fet tot. Mira, Pupatrol, Mia. Oh, aquí hi ha un altre. Allà encara? No, no, no. No, I want help. How? A ver, a ver, a ver. Qué chulo. Qué chulo. Tienes que chulo. Es como un bingo. Es muy chulo. Mira. Venga alguna de las que tienes. No, está tan atrasado Mira, cuidado con el espadamáno Mira Mira el espadamáno en Mia Mira 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 Es toca Estás usando el apel de 3 Wastemen, Max? Sí ¿Está buena? No, no tienes, usted no te deja Es toca ¿Y algo? Vamos a ver Son iguales, papá Creo que son iguales, ¿verdad? Buen trabajo, Max Muy bien, lo has hecho muy bien, super Buen trabajo Es difícil también Baby Hola Estos primeros reyes, ¿verdad? Sí Sí Es más difícil, todavía Hay una opción fácil y una difícil La fácil Te la pica con color Y así sabes tú como es De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Un rayocha Un rayocha Luzca Volía Hola, el rayocha Hola Hola, el rayocha Que siempre dios Hola Hola Hola, que chulo Que siempre dios ¿Quién ahora es? Son las 1 Mira, ahora Ahora tienes una guita ¿Qué es eso? Una guitarra, Kevin Para que los papis bailen No, no sé qué Es un ukelele ¿Qué es el ukelele? ¿Qué es el ukelele? Hola ¿Eso es de Neo? Un conjunto Mira, que chulo Mira, las chinesas de Neo ¿Qué es así? Hay Jung, ¿eh? ¿Es una smax? ¿En el de Spiderman? Mira, este es suyo Este de aquí No, no le gusta este ¡Ah! Es el de aquí, hablo Es la roja de Toy Story La roja de Woody Sí, ¿cierto? No, objece No, que no lo te traiga, que sale Max, ¿qué es eso? El ajedrez Para jugar con el Abby Deja la guitarra Y ahora abra aquello Ostras, la guitarra El perro de Toy Story Tengo todos los putes de Toy Story El Blinky Mira, mira, mira que chulo Es super chulo De 76 Mira y y una pizarra y y que no te equivoques Max, what is that? ¿Piano? ¿Piano no es grande, no es chulo? Es para hacer el trazado del número Es un lápiz de madera Es un lápiz de madera